hola amigos bienvenidos a mi canal vivir en el campo yo soy silvia y hoy os voy a decir lo que podréis sembrar o plantar en el mes de febrero tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur bueno empecemos mirad aquí os traigo un esquema de lo que sería el hemisferio norte lo que pasa es que claro todo lo que sea sembrado en un semillero tenéis que tener en cuenta que es muy importante protegerlos vale para que no se os vienen sobre todo si hace mucho frío tenéis que tener muy en cuenta qué temperaturas tenéis en este momento a la hora de sembrar vuestros semilleros pues los podéis proteger con plástico o los podéis proteger poniéndolos dentro de casa dentro de lo que sería al lado de una ventana para que les entre mucho la luz incluso desde el solecito con lo cual os crecerían con más ganas y con más fuerza bueno podéis sembrar en semilleros lo que serían apio berenjenas calabacín cebollino cebollas rúcula perejil endivia lechugas melón pepino pimiento o ají puerros sandías tomates girasoles escarola en fin tenéis un montón de cosas para empezar poniendo ya en semilleros luego lo que sería siembra directa en el campo cergas ajos alcachofas cacahuetes grelos patatas calabazas cardos chiribía colinabo espinacas garbanzos girasol batatas o boniatos guisantes o arvejas habas lentejas nabos rabanitos rebolacha tabel zanahorias espárragos guías fresas perejil cilantro mostaza albahaca y luego directamente podéis plantar acelgas chuga espinacas batatas o boniatos cebollas cebollinos brócoli puerro guisantes o arvejas calé coliflor escarolas pachuy hinojo y perejil sobre todo tener en cuenta de no plantar a tierra hasta que veáis que ya no hay heladas eso es muy importante hay zonas donde dejarán haber heladas antes y otras que bueno quedarán todavía algunas heladas por por venir y es mejor que os esperéis para plantarlo quizá al mes siguiente si es necesario vale bueno ahora vamos con el hemisferio sur en el hemisferio sur podéis sembrar en semilleros lo que serían brócolis cebolla coles coliflor escarola lechuga fresas fresón y perejil y luego podéis hacer siembra directa en el campo de ajos habas patatas acelgas achicoria borraja chirivía coles grelos judías nabos rabanitos rúcula zanahorias espinacas calzots canónigos colinabo escarola puerros remolacha hierbabuena menta hierba para gatos azatrán cilantro y perejil y bueno y luego podéis plantar serían vuestras plantitas o las que compréis en los viveros pues podéis plantar col forrajera coles de bruselas romanescu brócoli poliflor col lombarda repollos cardo escarola alcachofas espárragos cebollas puerros acelgas lechugas rúcula fresas cilantro lavanda cebollino valeriana stevia albahaca menta curry perejil hierbabuena santolina orégano ruda tomillo melisa y romero bueno pues aquí tenéis muchísimas cosas para ir plantando y bueno espero que se os de que se os de estupendamente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós